El presidente López Obrador en la boleta de las elecciones. Esto es lo que escribí para este jueves 8 de octubre. En la edición de tercer grado que sigue conduciendo Leopoldo Gómez del 4 de mayo de 2018, el invitado fue el candidato presidencial por Morena Andrés Manuel López Obrador. En uno de mis turnos le pregunté sobre la consulta para la revocación de mandato que había planteado hacerla cada dos años. Bueno, corrigió allí López Obrador, será cada tres años. Y le dije, será al tercer año. Sí, eso, eso, al tercer año, dijo, porque no pienso reelegirme. Al tercer año, claro, deduje después en las elecciones. Desde mucho antes, el presidente López Obrador, el entonces candidato López Obrador, tenía planeado de llegar a la presidencia a hacer dicha consulta en las elecciones intermedias de 2021 para estar en la boleta. ¿Qué hace la gran diferencia en los resultados electorales? Uno, uno es el partido con López Obrador como candidato y otro es el partido sin él. Como presidente, con sus bancadas, modificó la constitución para implantar la consulta popular de revocación de mandato que la quería en las elecciones del próximo domingo 6 de junio, pero que el bloque opositor en el Senado, donde Morena no tiene la mayoría calificada para aprobar una reforma constitucional, lo impidió, mandando dicha consulta al 21 de marzo de 2022. Pero López Obrador no se jodió, como él ha dicho, soy terco. Y se fue con otra consulta, oportunidad de consulta, que la constitución abre dos veces en el sexenio, del 1 al 15 de septiembre del año anterior de las elecciones federales, para levantarse, sí se aprueba, el primer domingo de agosto del año electoral. En este caso, el próximo domingo 1 de agosto. Pero López Obrador insistió en hacerla el día de las elecciones, como anotó en su escrito a la Corte, y ya planteó su coordinador en el Senado, Ricardo Monreal, porque su estrategia sigue siendo estar en las boletas el día de la elección. Y en este caso, inclinar el voto a juzgar a los expresidentes el pasado, y no a su gestión, el presente y el futuro. Y también promover el voto en línea, contra los presidentes y a favor de los candidatos de Morena. La iniciativa de reforma constitucional asumirá Morena al Pleno del Senado la próxima semana, y será el bloque opositor el que decida si pasa o no. En sus manos, en manos de este bloque opositor, estará otra vez la posibilidad de medirse ante la historia, y sabremos entonces su verdadera dimensión.